Cubren tres provincias, Armajor, Montemplaz y Zamanca. 8 de la mañana con 46 minutos, proseguimos aquí en el desarrollo de esos espacios de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5. A esta hora de la mañana, Kelvin Martínez en los controles y quien les habla, Franklin Coldero con las noticias y los comentarios que ya se ha integrado, Vladimir Martínez que ya saludó a su gran público y falta ahora nuestro compañero Luis Armando Muñoz Bryan. Muy buenos días. Gracias, buenos días a los compañeros, buenos días a los amigos que nos sintonizan en este día 1 de octubre, como decía, siempre nos recordaba, don Elvido Tolentino, de que no debemos decir primero de enero, ni primero de octubre. Hoy es 1 de octubre, entonces como se dice, empezamos en los bre, los tres últimos meses del año terminan en bre, octubre, noviembre, diciembre, pues ya se está viendo incluso promociones de las actividades de fin de año. Mire, hay un asunto, quiero compartir con ustedes, para consumo, de mucha gente que no tiene trabajo y ve entrevistas de trabajo, son recomendaciones muy breves. Cuando usted vaya a buscar trabajo, se le recomienda que no haga lo siguiente, no hable mal de su antiguo jefe. No se pase de confianza con el reclutador. No le pida eso a un trabajador de Portuara, no le pida eso. Y no hable mentiras sobre sus conocimientos. Yo soy el mejor del mundo. ¿Y qué tú sabes hacer? De todo. El dominicano. De todo. Con electricidad. Yo soy electricista. Yo pego esos cables. Y saben ustedes que vivimos una época donde se está buscando especialización. Fíjense que un puesto de trabajo tiene un perfil. Si a usted lo están buscando como chofer, usted nos dice, yo soy plomero y electricista, pero yo sé manejar. Si el puesto vacante es el de chofer y usted sabe manejar, tiene licencia, pues digo que usted es chofer ya, para que se concentre en eso y que no lleve la idea de que usted es un utility. Donde yo llego aquí, yo soy lo mejor del mundo y yo le hago falta a este negocio. Así que tiene que darme el trabajo. Mira, esto es un país complicado. La ley sobre declaraciones de bienes y patrimonio establece un plazo para que los funcionarios públicos entrantes y salientes, pues, declaren su patrimonio. Para los salientes y para los entrantes, muchas veces los plazos no coinciden. ¿Qué significa? Que los plazos corren a partir de tu nombramiento. Si el gobierno empezó el 16 de agosto y tú 45 días después tienes que prestar tus declaraciones, es si tú empezaste el 16 de agosto. Si tú fuiste nombrado, 20 días después el plazo corre a partir de tu nombramiento. Se habló de que el plazo venció el pasado 15, si mal no recuerdo, de septiembre y el presidente de la Cámara de Cuentas extendió el plazo de entrega de declaración jurada hasta el 28. El presidente de la República dijo que el funcionario que no cumpla con esa disposición legal iba a ser suspendido en el ejercicio de sus funciones. Bueno, mucha gente aprovechó la extensión del plazo porque el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que el sistema colapsó y que muchas personas no pudieron entregar sus declaraciones en un momento por las dificultades del sistema informático de la Cámara de Cuentas y que al estar en una pandemia muchas veces usted solicita una certificación. Ahí vimos, por ejemplo, el presidente del colegio de abogados que solicitó una certificación en la capital, en un tribunal, y se iba a vencer el plazo para él recurrir a una sentencia, pero requería primero tener esa certificación y al vencer el plazo él no había recibido la certificación. Eso significa que muchas dependencias del Estado que usted le solicita algo ahora se están tomando más tiempo que el de costumbre porque algunas veces o no tienen todo el personal o alegan o se excusan en la situación de pandemia para retrasarlo todo. El caso es que llevó el plazo, porque dicen que no hay plazo que no se cumple. Llegó el plazo y mucha gente entendía que, como de costumbre, no iba a pasar nada. Se acaban y las amenazas no iban a llegar. Bueno, pues ayer la prensa nos trajo una información de que el presidente tomó medidas contra un grupo de funcionarios del rango de viceministros y directores generales que fueron suspendidos porque no presentaron su declaración jurada, incluyendo uno que es primo de su mujer. Alguien dijo, mira, ya hay uno de los salvajes en un lío. Y yo digo, pero qué bueno, porque por lo menos se está demostrando que ese que lleva el apellido de su mujer, ese que es primo de su mujer, él no le importó eso para sancionarlo. Y yo creo que eso es bueno. Te está diciendo no tengo vaca sagrada. Te estoy diciendo que a mí no me importa quién tú eras. Si no cumpliste con la ley, se le va a aplicar la ley. Pero cuando yo digo que este país es complicado, porque cuando se empieza a analizar el resultado o esa noticia, aparece un comunicador diciendo, mirele la cara a este hombre, mire a este infeliz. Lo suspendieron. ¿Y por qué suspende a un infeliz? Mira en la cara un tipo de allí por allá, de la Cruz de Manzanillo. Parece que es un hombre de pueblo. Es funcionario, pero se le ve un hombre que es de pueblo. Entonces, qué difícil, porque ahora, que antes estábamos exigiendo que se aplicara la ley cuando se aplica, ahora están diciendo que es un abuso, porque ciertas personas no son merecedores de esa sanción. Digo, qué difícil, señores. Porque a lo mejor ese hombre tiene la cara de gente de pueblo, de hombre pobre o de hombre humilde. A él no se le puede aplicar la ley. Señores, si usted es director departamental, si usted es funcionario sujeto a la ley, al que la ley se le aplica, usted no puede juzgarse en nada que no sea que decir que ya yo cumplí con el voto de la ley. Porque si queremos que en este país las cosas marchen bien, el primer camino para que en este país las cosas marchen bien es cuando todos decidamos cumplir con la ley. Hay gobernantes y gobernados, funcionarios públicos y privados, gente de pueblo y gente servidor público, no importa lo que sea, porque nadie está supuesto a estar por encima de la ley. Claro, de que hay gente que se creen por encima de todo el mundo, hasta un día. Ustedes no vieron gente que un día lo eran todo y el otro día lo vio atrás la reja. Ustedes no vieron a Jorge Blanco con la cinta tricolor en su pecho y luego no lo vieron preso en la victoria. porque se supone que lo único que nos debe importar es el respeto de la ley. Por el respeto a la ley porque de esa forma es que podemos hacerlo. Hay gente que están criticando que el Ministerio de Turismo multó al Hotel Río Bambú porque irrespetó el protocolo que se habían comprometido los hoteles cuando abrieran sus puertas para dar servicio. Todo el mundo vio a nivel nacional el desorden que en ese hotel se registró porque se llenó de gente. Tenían aparentemente una oferta y llegó el tigraje, la placa, llegó para allá y hace vaina y un tipo en actividad y un concurso de bachata y ¡eh, eh! Bueno, los medios se llenaron de esas imágenes. Por ahora multan al hotel y hay gente que está diciendo que así no se hace el turismo. Que así no se va a recuperar el turismo. Que eso no se le hace a una empresa que en una época de crisis no se puede multar a una empresa que esté en crisis. Pero que esa empresa, señor, tiene un protocolo firmado. Claro. Entonces, si el turismo hay que protegerlo yo creo que es verdad que hay que protegerlo pero no haciendo lo que se vio en ese hotel. Entonces, este país es lo primero que tiene que ponerse de acuerdo. O vamos a aplicar la ley o no la vamos a aplicar. O si la vamos a hacer selectivo o no. ¿Cómo es que ahora van a criticar al presidente de la República porque suspendió a un hombre que no presentó su declaración jurada? O vamos a criticar al ministro de turismo porque sancionó un hotel que violó el protocolo firmado de funcionamiento. ¿Y por qué? Porque la policía no iba cerrando un negocio. Y eso no es lo que se está reclamando que se cumpla la ley. Pero que la gente cuando la policía cierra un negocio porque violó un protocolo. No entiende la ley. ¿Quién sale en defensa de un colmadero de un tipo que está en un centro cervecero? Que no es que salga en defensa es que violó la ley o que violó una norma. Y entonces, señores, no nos vamos a a volver locos con este tipo de cosas. ¿Cómo que le vamos a aplicar la ley a una gente y a otro sí y a otro no? Eso no es así. La ley debe ser para todos. Así no puede hacerse el país, señores. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Eso es así. Sobre todo, señores, ahora que se abre el turismo a partir de hoy, de manera ya internacional y se puede decir, con la llegada de una gran cantidad de turistas, no quizás lo deseado, pero habrá una... Hay una apertura. Hay una apertura y habrá una cierta reactivación, es decir, una cantidad de empleados ya serán... retornarán sus labores, no todos, en el área hotelera del país, en la área turística, y eso realmente, y aquí lo habíamos dicho, mientras más reapertura haya, mientras más reapertura haya, tiene que haber más vigilancia y supervisión. Y yo creo que el ministerio, o entendemos que el ministerio de turismo hizo lo correcto, se multó a dicho establecimiento hotelero porque no cumplió con el protocolo establecido por las autoridades y que fue firmado entre a Zona Ores, que es la asociación de hoteles y restaurantes en el país, y el ministerio de turismo y las autoridades sanitarias. Adelante, hermano. Bien, creo que nosotros tenemos que, no podemos irnos de acá, y pienso que todos los días debe hacerse, Franklin. Hay que tocar el tema económico y la pandemia. Yo había dicho aquí en este programa que el Estado de Israel cerró sus puertas y lo primero que hicieron los ministros fue bajarse el sueldo ellos mismos. Bajarse el sueldo. Fue lo primero que ellos hicieron porque hay que crear conciencia. Esta situación no está bien, no está buena para ti, no está buena para mí, no está buena para nadie. Y todos tenemos que hacer sacrificios. Todos, y los de abajo estamos haciendo sacrificios, los de arriba también. Vemos a Roberto Álvarez, canciller de la República, que despide doscientas noventa y nueve personas del exterior lo cancelan. Mucha de esa gente ni siquiera sabía dónde estaba la embajada, dónde estaban asignados. Y se registra que al año van a haber unos doscientos millones de pesos. No, 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 no. Doscientos cincuenta se ahorra mensual. Al año son mil y pico, casi dos mil millones de pesos. Exacto. Se van a ahorrar. Exacto. Eso vemos, eso vemos, y eso está muy excelente, muy bien. Él dice que ese proceso se va a seguir ventilando, se van a seguir haciendo las investigaciones de gente que está nombrada en diferentes cancillerías del mundo y que, bueno, la hija de la Tora también la cancelaron. Hay algunos que son de cancillería, otros están en el servicio exterior. Sí, sí. La Tora estaba en los Emiratos Árabes. En los Emiratos Árabes. Que uno nombraba, uno no sabe si ella estaba allá, porque el estilo de este país es que a ti te nombran en una embajada y tú no tienes que ir a esa embajada porque el cheque te lo van a entregar. Claro, se dice que no se le entrega todo. Te dicen, mira, tú estás nombrado con 10 mil dólares, pero quédate aquí que te va a llegar cinco fríos. Entonces, tú lo coges tranquilo. ¿A quién no le dan que no coja? Como dice el famoso merengue de aquella época. Hay gente que tú estás nombrado en tal lugar, pero no vaya. El dinero solamente tiene que decir dónde se te va a entregar. ¿Dónde está la tarjeta en el cajero? No, no, porque esa gente no cobra por tarjeta. No, porque hay demasiado dinero también. Por tarjeta te dan 20 mil pesos, pero no te dan 3 mil 500 dólares por una tarjeta. ¿Y cómo un funcionario cobre que 10 mil dólares en una tarjeta? ¿Te deposite los 10 mil dólares? No, 10 mil dólares, eso es así. Pero entonces vemos que hay algo que tiene que tomar en cuenta el presidente Luis Sabina hablando de crisis y de todas estas medidas que está tomando es que en tres funcionarios del Estado no se puede ir un millón cien mil pesos de sueldo. ¿Y cuál es tres funcionarios? Oh, mira, la primera se llama Kimberly Tavera que cobra 300 mil. El segundo se llama Omar García Castillo que cobra 200 mil. ¿Dónde está nombrado eso? ¿Cuánto van? ¿Dónde está nombrado eso? Yo sé, esa Kimberly está nombrada en la juventud. Ah, no, pero son salarios fijados hace tiempo. Sí, pero yo sé, están nombrados hace tiempo y no fue ahora, no fue Luis que puso los precios, pero la pandemia que tenemos ahora, o sea, la situación económica. abogando a que todo el mundo se bajen. Que todo el mundo, porque un millón de pesos, un millón cien mil pesos entre gente, entre gente, yo creo que es una exageración. Mira, Josefa Castillo cobra 600 mil pesos mensuales. Eso es aparte de gasolina, chofer, que le pago de apartamento, pago de colegio a los muchachos, gasto de presentación, todo eso. Está Omar Castillo, el hijo de ella, que cobra 200 mil también, y ese es su secretario de servicios de salud. él está ahí. Entonces, en medio de esta pandemia, no solamente, mira, están pensando quitar, ya en diciembre llegan los programas, los famosos programas, quédate aquí, y esa cosa, pero entonces, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como país, digo nosotros, porque estoy hablando como país, de reducir esos magnos sueldos que ahora mismo con esta situación como que no, no hay razón. Sería un acto de justicia. En Cancillería estamos cancelando y yo estoy seguro que Roberto Álvarez no va a llenar la Cancillería de gente ahí. Como estaba Miguel Vargas. Yo creo eso. Sí. Pero dame, tú mencionaste a Miguel Vargas, yo no había mencionado al presidente. Pero él era el anterior. Dame un dato, nadie nombran en Cancillería si no es por un decreto del presidente. Ajá. ¿Oíste? ¿Y quién lo recomienda? Por ahí no se hace un decreto del presidente. Pero en Cancillería nadie hace algo que no sea de la complacencia del Cancillería. Ay, ¿qué tú me dices a mí de la hija de la tora? ¿Fue el Canciller que la nombró? ¿O quiso nombrarla? porque es una responsabilidad. La tora hay doscientos mil, señores, el gobierno era Danilo Medina, él era el jefe. Una responsabilidad compartida. Él era el jefe. Una responsabilidad compartida. No, porque le preguntan a Miguel que dónde está la tora él ni sabía. Él ni sabía. Eso lo pasaron por el palacio. que él era inocente de todo. Por el palacio. Él era inocente de todo. No, no inocente. Él no era culpable de todo. No. Ahora sí. No. Pero sí, ok. Pero de la mayoría sí. Muñoz, pero tú eres que firma los cheques. Yo solamente recomiendo tú firmar los cheques. Tú eres que da la última palabra. Se nombraron él tenía que renunciar. Se nombraron cantidad de gente. Pero Miguel Vaga tenía que renunciar. ¿Cómo que tenía que renunciar? Claro. Mañana tenemos que venir más temprano. Claro, aunque el presidente de la república hoy tú siendo canciller te voy a permitir que un presidente tenga la canciller. Yo he sido coherente en este comentario. Sí, sí. Yo he sido muy coherente en este comentario. ¿Entiendes? Se nombraron cantidad de gente en el ministerio exterior sin que mucho, sin que el presidente lo supiera, el ministro, porque le preguntaba los periodistas lo agarraron en seco así. Vamos a hacer una investigación. Entonces, lo que le decían nombraron a fulano en tal sitio. Es que Miguel no sabe. Yo acepto que... Miguel se va a meter con el presidente. Yo sé, yo sé, yo sé, aquí no ha habido un canciller como Hugo Tolentino dice. Yo acepto de que el presidente mande una lista. Mira, nombre a mí fue una porro de que como canciller sabe quién está ahí. Él es que firma el decreto, Frank. Él es el presidente que firma el decreto. El canciller no lo nombra a nadie. Pero él no está ahí, no sé. El canciller no lo nombra a nadie. Él no sabe de nombrar a la tora. Mañana es viernes. Podemos continuar mañana. Seguimos mañana. Saludos a Soriano ahí en Zona Franca, específicamente en Tabacalera de García, que está en sintonía con este espacio de desayuno musical y a todos aquellos que están dentro y fuera de República Dominicana. Gracias por la sintonía. Kelvin Martínez en los controles, Luis Armando Muñoz Brian, Vladimir Martínez y quien les habla Franklin Goldero con las noticias y los comentarios aquí en el desayuno musical. Cuídense mucho que Dios les bendiga. Vladimir, hay que buscarle un disco del Puma que se llama Culpable Soy Yo. Culpable Soy Yo.